Bueno, entonces empezamos y vamos a tener dos charlas hoy muy interesantes. La primera, al cargo de la doctora Tatiana Aguilar, vamos a hablar de la enfermedad de Fonvillebram. Creo que tenés también algún invitado del laboratorio, así que bienvenido. Sí, no sé si ya llegó a Marina Sol. No importa si quieren aportar, si vos en algún momento querés habilitarlos o algo para dar alguna, apuntar algo, lo que sea. Hay de, hay de, no hay. Y bueno, después vamos a tener una charla de Sol Ferrer, que va a ser sobre algunas cosas que hemos visto, que se han visto en el servicio, sobre alergias. Así que ella va a hacer una especie de raconto estadístico de todo esto, para que sepamos dónde estamos parados, ¿no? Cuando vos quieras, Tati, empezamos con la charla de Fonville. Dale. Ahí, un segundo. ¿Se ve? Se ve, casi se ve. Un segundo. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. También un segundo que me está hablando. Sí, Marina Bastar, que es del laboratorio del hospital, que ha hecho trabajo sobre enfermedad de Fonville-Brand y demás, así que al final capaz nos puede dar un aporte. El día de hoy voy a estar hablando de enfermedad de Fonville-Brand. Es un tema muy extenso, entonces la manera en que lo voy a llevar hoy es hablar, a modo de introducción, qué es el factor de Fonville-Brand con el rol en la coagulación. Describir qué es la enfermedad, su presentación clínica y su diagnóstico, para pasar a un abordaje perioperatorio según el tipo de cirugía y el riesgo de sangrado en estos pacientes, hacer una mención sobre las pacientes embarazadas y terminar con el síndrome de Fonville-Brand o enfermedades Fonville-Brand adquiridas, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, el Fonville-Brand es una glicoproteína multimérica. Digo multimérica porque es de gran peso molecular y hay de distintos tamaños, de 800 a 22.000 y esto es importante porque a medida que tiene mayor tamaño, son más hemostáticamente activas y disminuye su capacidad hemostática media que son más chicas, ¿no? Entonces, se sintetizan en los megacariositos y en las células endoteliales, el 95% de lo que se sintetiza se libera plasma y un 5% es almacenado en plaquetas y en los cuerpos de Weybel-Pallad en las células endoteliales. Ahora, todo lo que se libera es procesado por la proteína ASA-ADAMS-13 que se encarga de clivar esta molécula para que tengamos moléculas, como lo vemos en la imagen de abajo, de alto, intermedio y bajo peso molecular. Las de alto peso son las que tienen mayor actividad hemostástica y se guardan las de muy alto peso molecular que no son fisiológicas, ¿no? Porque tendríamos a formar coágulos de manera patológica, ¿no? Es muy importante recordar que es un reactante de fase aguda y que varían sus niveles según muchos estímulos. Ahora, ¿por qué es importante recordarlo? Porque a la hora de diagnosticar un paciente podemos no diagnosticar a enfermedades de tipo leve porque está influenciado por múltiples factores que lo aumentan. Una de ellas es los estímulos beta adrenérgicos, otras son las hormonas tiroideas, otras en la edad y los estrógenos. De hecho, con la edad se estima que año a año más o menos un 0.8% aumentando el factor de bombilebran. Por lo tanto, una persona que de joven con esta enfermedad presenta un historial de hemorragias importantes, a medida que pasan los años y aumenta este factor en sangre, ese perfil hemorragico mejora. También es estimulado por los estrógenos, por lo tanto, mujeres que están bajo terapia de reemplazo hormonal o las embarazadas tienden a aumentar los niveles de este factor en gran manera en plasma. También el grupo AVO es el responsable de la variabilidad que existe en el factor de bombilebran de un 25 a 30% responsable de esa variabilidad. Y los del grupo 0 tienden a tener menor cantidad de factor de bombilebran porque tienen un clíderas aumentado del mismo. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de evaluar un paciente con enfermedad de bombilebran. En esta diapo, en la imagen de la izquierda, vemos la estructura del factor de bombilebran. Si vemos, tiene distintos dominios, como se ve acá, que hacen que intervidan tanto en hemostasia primaria como secundaria. Le permite inicia el colágeno, a las plaquetas. Y esto es muy importante porque el factor... ¿Está todo bien? Sí, 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 adelante. Bueno, sigo, perdón. Tiene como función de ser el carrier del factor 8. Entonces, también en un tipo de la enfermedad de bombilebran tiene afectada la función del factor 8 por lo mismo, porque este es el que se encarga de protegerlo y que esté estable en plasma. En la imagen de la derecha, vemos la proteasa que lo cliva, que es el ADAMS-13. Esto es importante porque el multímero es muy sensible al flujo sanguíneo y al shear stress que se genera en la circulación normal. Ese shear stress por el flujo sanguíneo hace que la molécula se elongue y exponga los lugares de clivaje del ADAMS-13, permitiendo tener, como lo decía al principio, moléculas de bajo, mediano y gran peso molecular, que hace que tengamos una amostasia equilibrada, por decirlo así. Como vemos en esta diapo, estos, los multímeros de muy alto peso molecular son los que se almacenan. Cuando se liberan, se clivan por el ADAMS-13 en bajo, intermedio y alto peso molecular, que nos permite tener una amostasia normal. Pero, algunos tipos de bombílebra, el 2A, el 2B y el 3, tienen ausencia de los multímeros de gran peso molecular y empezamos a tener los problemas en la amostasia. Para hablar del rol que tiene este factor en la coagulación, vamos a ver que interviene tanto en la amostasia primaria como en la amostasia secundaria. ¿Por qué en la amostasia primaria? Como lo vemos en esta imagen, en la imagen de la derecha, interviene tanto en la adhesión plaquetaria, cuando hay una lesión endotelial, une la plaqueta, la adhiere, mediante la integrina GP1B y agrega las plaquetas mediante la 2B3α. Entonces, interviene en la amostasia primaria y, como lo he mencionado antes, también interviene en la amostasia secundaria al ser el carrier y el protector del factor 8 para evitar que haya un clínez aumentado del mismo. Una vez recordado todo lo referente al factor de bombilebra, vamos a empezar a hablar sobre la enfermedad de bombilebra. La enfermedad de bombilebra es la patología hemorrágica hereditaria más frecuente, tiene una prevalencia del 1%, de 0,1% a 1% es sintomático. El patrón de herencias autosómica dominante, por lo tanto lo presentan tanto mujeres como hombres. Sin embargo, las mujeres suelen ser más sintomáticas por el historial de hemorragias y metorragias abundantes durante su edad reproductiva, por eso son las que se diagnostican más, por decirlo así. Se caracteriza y se genera por defectos tanto cualitativos o cuantitativos y según el tipo de defecto me da el tipo de bombilebra que puede tener el paciente. Hay 6 tipos diferentes, donde el más frecuente es el tipo 1. El tipo 1, como lo decía, que es el más frecuente, se caracteriza por una reducción cuantitativa, es decir, tengo bombilebra, funciona bien, pero tengo poco bombilebra. Es del 65-75%, su prevalencia es un fenotipo heterogéneo. Bueno, a qué se refiere con esto, que el perfil de presentación, o sea, del nivel de hemorragia que tienen estos pacientes es muy variable, puede ser de sangrados leves a sangrados importantes, por eso tiene un fenotipo heterogéneo. Y esto lo vamos a entender mejor cuando hablemos sobre la manera de diagnosticar el bombilebra por métodos de laboratorio, pero básicamente esto que vemos acá es el factor de bombilebra antigénico, que es la prueba de laboratorio que me permite determinar la cantidad de bombilebra y este, que es el cofactor de ristocetina, me mide la actividad del bombilebra. Por lo tanto, como les decía al principio, tengo bombilebra, funciona bien, pero tengo bajo, por ende, la relación entre actividad y cantidad son concordantes, ¿no? Hay un tipo, un subtipo entre el bombilebra tipo 1, que es el 1C, que tengo bombilebra, pero tiene un clínico aumentado, por ende, tengo menos bombilebra, ¿no? El tipo 2, la alteración que se genera es de tipo cualitativa, y según la alteración que tenga, va a ser uno de estos subtipos. El primer, bueno, la prevalencia es del 20 al 30%, acá, como mencionamos acá, la relación entre la cantidad y la actividad, si se hace un radio, sería menor a 0.6, porque tengo bombilebra, pero disfuncionante, entonces por eso baja el factor de ristocetina. El tipo 2A, tengo una alteración en la unión plaquetaria, o sea, lo tengo, pero no se puede unir a la integrina plaquetaria, y es importante porque tiene la ausencia de los multimeros grandes, que era lo que les decía, que son los más activos homostáticamente, está el 2B, que tiene una, o sea, sirve, pero tiene una ganancia en función. Entonces, ¿qué pasa? Agrega y adhiere de más plaquetas, generándome una trombocitopenia y un clínese aumentado de la plaqueta con el factor de 1B aumentado. Entonces, por eso tengo una alteración de tipo cualitativo. El 2M, a diferencia del 2A, o sea, ambos tienen una alteración en la interacción con la plaqueta, pero en el 2A los multimeros grandes no están, y en el 2M sí están y son normales. Y por último, entre los dos, entre el tipo 2 está el 2N, donde está afectada la unión al factor 8. Como les mencionaba, una de las funciones del factor de bombilebran es proteger al factor 8. Acá no lo puede hacer, entonces, este paciente tiene un bombilebran normal, pero con un factor 8 disminuido. Este tiene patrón de herencia autosómico recesivo, al igual que el tipo 3, que son la minoría de los casos, una prevalencia del 1%, donde hay una ausencia o reducción severa del factor de bombilebran. Por lo tanto, ellos presentan sangrados severos, mucotuputáneos e interarticulares, que es particular del tipo 3. El resto no tiene este tipo de sangrado a nivel interarticular, solo el tipo 3. Y, a diferencia de los demás, tiene aparición temprana, o sea, desde chicos tienen tendencia a tener hemorragias de tipo mucocutáneas. Bueno, habiendo repasado los tipos de enfermedad bombilebran, ¿qué tengo que tener presente yo a la hora de diagnosticar y a quién es estudio para ver si tiene enfermedad bombilebran o no? La primera, obviamente, es un historial personal de sangrado, especialmente hemococutáneo, porque bombilebran nos habla de hemostasia primaria, entonces, a nivel de las mucosas. Obviamente que tenga un historial familiar de sangrado, porque sabemos que es una enfermedad hereditaria, entonces, evaluar sobre, no sé, que diga el paciente que él tiene, pero también su papá y demás, entonces, nos hace sospechar. O sea, pacientes asintomáticos y sin historial de sangrados, no suele uno pensar en una enfermedad bombilebran, a menos de que tengan trombocitopenia moderada, una prolongación del APTT sin ninguna otra causa, y estaríamos pensando en un tipo 2B. Y siempre tener en cuenta que el diagnóstico diferencial de esta enfermedad es la hemofilia de tipo A, porque pueden tener este tipo de sangrados mucocutáneos, pero el perfil de hemorragia es más hacia el tipo 3, es decir, hemorragias profundas a nivel de las articulaciones, recordar que esta es una, o sea, el patrón de herencia es distinto, es ligado al X, entonces, todo se, o sea, tenerlo presente como diagnóstico diferencial, pero tiene ciertas cosas que lo recontradiferencian de la enfermedad de bombilebran. Bien, entonces, tenemos un paciente, esta herramienta es importante, por ejemplo, si vemos un paciente en el prequirúrgico, que nos dice que tiene, no sé, historial de sangrados, que hace hematomas fáciles, que tiene metronragias abundantes. Las guías del 2021, específicamente la de la Internacional, la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, generó esta, creo, esta herramienta, que está online, acá les dejo el link, que es fácil de, o sea, de usar, lo que pasa es que es prolongada, o sea, es muy larga, y los valores menor a cuatro, menor a seis en mujeres y menor a trece en niños, nos dice que es un paciente que no requiere mayor estudio. Sin embargo, si nos da con un puntaje mayor, podríamos pensar en derivarlo a un hematólogo y empezar el estudio sospechando en una enfermedad de bombilebran. El tipo de cuestionario que se usa en el paciente pediátrico que está avalado también por la misma sociedad es este, que es el PBQ, que es más específico y más fácil de evaluar en un paciente pediátrico. Ahora, sabiendo que, no sé, empezamos a hacer una buena anamnesis, que es por donde empezamos el diagnóstico y un buen examen físico, vamos a hablar de cómo se presenta esta enfermedad. Como dije, el sangrado es específicamente mucocutáneo, hablamos principalmente de mucocutáneo primario, entonces tienden a tener sangrados como epistaxis, que hacen hematomas muy fácilmente, equimosis, que sangraron cuando les sacaron un diente, sangraron las encías, que tienen metorragia, sangrados abundantes durante la menstruación, que tienen, o no sé, que refirieron a cirugías donde sangraron demás. Este sangrado interarticular, como les dije, es más del tipo tres, no es tanto del tipo uno, que es el más frecuente. Entonces, bueno, y también es importante, sobre todo los pacientes que se han sometido a cirugías que tienen un perfil hemorragípero, hemorragípero mayor, por ejemplo, una amigdalectomía, una cirugía de nariz, una cirugía en el cuello del útero, que hay mucha mucosa, y tienden a tener ese tipo de sangrado, donde interviene el factor de bombilebra, y dicen que sangraron en ese tipo de cirugías, y puede uno pensar en una posible enfermedad de bombilebra, ¿no? Teniendo, o sea, la historia clínica del paciente, y esa sospecha diagnóstica, ¿qué le tendría que pedir a un paciente que sospecho de enfermedad de bombilebra? Lo primero, obviamente, es un hemograma completo, con pruebas de función plaquetaria, que específicamente son normales, excepto en el tipo 2B, que recordemos que hay un aumento de la ganancia, el factor de bombilebra, y hay un mayor clínica de plaquetas, y el del factor, por ende, pueden tener una trombocitopenia. Las pruebas de coagulación suelen ser el TP normal, y el APTT, como les dije, puede ser normal o prolongado. El APTT, lo que pasa es que puede ser influenciado, no solo por el factor 8, sino por todos los factores de la vía intrínseca, y vía final común, y también depende de la sensibilidad del laboratorio. O sea, el APTT que me detecta un factor 8 disminuido, es cuando se ha disminuido más del 70%. Entonces, depende también del laboratorio, lo que sí o sí yo tengo que pedir para detectar una enfermedad de bombilebra son estas tres pruebas que contamos con ellas en el hospital, que es el factor 8, el factor de bombilebra antigénico, y el cofactor de ristocetina. Como les dije, bueno, el factor 8, para medir, porque él es el carrier del factor 8, el factor de bombilebra antigénico, que nos mide la cantidad de bombilebra, o sea, la prueba básicamente consiste en anticuerpos que detectan que son contra el bombilebra y mide cuánto bombilebra hay. Y este que es el cofactor de ristocetina, la ristocetina es un antibiótico que tiene la capacidad de agregar, sí, plaquetas unidas al factor de bombilebra y por ende, me permite medir la funcionalidad del factor de bombilebra. muchas veces se pide solo el factor de bombilebra antigénico, lo cual no sirve porque sabemos que puede ser normal en un paciente que está cursando con un proceso inflamatorio, infeccioso y demás, por lo que es un reactante de fase aguda. Así que sí o sí, para detectar una enfermedad de bombilebra, tengo que tener esas tres pruebas que contamos con ellas en nuestro hospital. Otras pruebas, que esto ya va más para el hematólogo, que son de segundo nivel, son las que nos permiten identificar qué tipo de bombilebra tiene. La primera que yo les nombraba es el ratio de relación entre la actividad y la cantidad de factor de bombilebra. El estudio de multímeros, como les he mencionado, algunos lo tienen normales, otros no. Entonces, todo esto nos permite identificar el tipo de enfermedad de bombilebra. Esto ya es más para el hematólogo que para nosotros en sí. En cuanto al manejo perioperatorio, me basé en estas dos guías, principalmente en esta, que es la que les hablaba de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, de la guía del 2021, donde, bueno, al principio voy a hablar sobre pacientes que se someten a una cirugía o sangrado menor. Cirugía menor puede ser, no sé, una amigdalectomía, una apendicectomía, sangrado menor se define como todo sangrado que no disminuya más de dos gramos por decilitro el valor basal de hemoglobina del paciente o que requiera menos de dos unidades de glóbulos rojos, o sea, para transfundirlo, ¿no? Y que no esté, no ponga en peligro la vida, ni se localice ni en áreas, ni en órganos no críticos, ¿no? Entonces, eso, yo pienso que es una cirugía o sangrado menor. Ahora, en estos pacientes, el, como, la principal línea de tratamiento es la desmopresina, pero las guías dicen que sí o sí tiene que hacerse un test de la desmopresina antes de tratar un paciente con desmopresina, o sea, no lo puedo hacer empíricamente. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cuál es la función de la desmopresina? Es hacer, o sea, liberar de los lugares de almacenamiento el factor de un bilebran que tengo y hay tipos como el tipo 3 que no tiene o el 1 y el 2 severo que por más de que yo la desmopresina no va a responder porque no va a aumentar lo suficiente sus valores de un bilebran para lo que necesito, ¿no? Para ese desafío hemostático el que voy a someter al paciente. Entonces, una vez yo diagnostico la enfermedad de un bilebran, ¿a quiénes se le voy a hacer? A pacientes mayores de 2 años con un tipo 1 y la mayoría de los dos ¿para qué? Para determinar obviamente la eficacia a la desmopresina cuando inmediatamente después del diagnóstico y a quién no se lo puedo hacer a los niños menores de 2 años porque obviamente la desmopresina tiene riesgo de hiponatremia y puede generar convulsiones en los chiquitos en el tipo 3 porque no va a funcionar porque no tiene un bilebran almacenado y el tipo 1 y 2 severo por más de que tenga lo que libera no es suficiente para someterlo a un desafío hemostático y en pacientes con enfermedad cardiovascular porque tienden a generar enfermedades trombóticas ¿no? La dosis es la misma que voy a usar para el tratamiento que es 0, ahí es una coma, 0,3 microgramos por kilo siempre administrarla de 20 a 30 minutos en 20 mililitros a 50 mililitros de solución fisiológica o con el PAF que muchos de los pacientes que vienen con enfermedad de un bilebran ya están tratados con estos que mayor de 50 kilos se le hace 2 PAF y menor de 50 kilos se le hace un solo PAF que equivale a 150 microgramos cada PAF y la respuesta efectiva uno lo mide una a dos horas después de que se hizo la prueba con la asmopresina lo ideal es que aumente por encima de 50 unidades por decilitro su factor de bomílebre ¿no? O sea, un aumento entre 3 a 5 veces sobre la línea de base con la que entra al paciente ahora como les decía si responden en una cirugía menor lo ideal es tratarlo con desmopresina la dosis es la misma que el test de desmopresina como les decía una dosis de 0,3 microgramos kilo y se puede repetir la dosis a las 12 a las 24 horas estos pacientes no se pueden tratar con desmopresina más de 3 a 5 días por el riesgo de taquifilaxia se puede hacer también con el PAF intranasal de hecho muchas veces los pacientes te refieren cuando están ahí en la recu me hice el PAF una hora antes de venir y uno más o menos sabe que a la hora de entrarlo a quirófano ese paciente ya liberó y aumentó sus niveles basales de bomílebre para someterlo al desafío homoestático de cualquier cirugía ¿no? Entonces tener en cuenta y preguntar bueno si hicieron el PAF antes de venir para saber que ellos tienen lo suficiente para ser competentes frente a ese desafío hemorrágico indicación en todo tipo 1 en el tipo 2 también hay que tener cuidado en el 2B porque puede generarme una plaquetopenia si tiene factores de plaquetas muy borderline ¿no? si no disminuye pero no tanto como para tener que trasfundirle plaquetas o demás hay que tener cuidado si uso ácido tranexámico que siempre se recomienda esta dupla este es si no responde la asmopresina que ya menciono que es esto o sea siempre la asmopresina con ácido tranexámico incluso el ácido tranexámico en sangrados menores puede ser la única línea de tratamiento o el ypsilom también si uso esmopresina tengo que estar monitoreando al paciente sobre todo por el riesgo de ponatremia con laboratorios que estemos haciendo durante el procedimiento quirúrgico y como les dije puede producir taquifilaxia para los 3 o 5 días de tratamiento este que es el plan B si no me funciona la asmopresina generalmente y es o sea se deja para las cirugías mayores y sangrados mayores que eso en un momento voy a especificar que es esto de los concentrados de bombielero ¿no? como les decía el ácido tranexámico es un coayudante o un tratamiento per se en sangrados menores como les dije la asmopresina efectiva en el tipo 1 no efectiva en tipo 3 y tipo 2 moderados y la precaución con el tipo 2B por la trombocitopenia los concentrados de factor de bombílebra sobre todo en sangrados no controlados con desmopresina y el ácido tranexámico puede ser único tratamiento en sangrados menores o como un coayudante a la desmopresina bien ¿qué hacemos con las pacientes embarazadas? esta guía nos dice que en general sabemos que como responde a un estímulo estrogénico la mayoría de pacientes durante el embarazo sobre todo para el segundo y tercer trimestre que es cuando medimos los niveles de factor de bombílebra factor 8 tiene valores normales incluso muy por encima de lo que buscamos como objetivo para el parto ¿no? entonces por eso siempre se debe medir más o menos hacia la semana 34 tener un laboratorio con la cantidad de factor de bombílebra que tienen esas pacientes siempre hay que discutir el plan anestésico opción regional versus analgesia anestesia neuroaxial sí o sí para hacerle una anestesia de tipo neuroaxial justo como rango objetivo un factor de bombílebra de 50 150 unidades por decilitro y las guías de 2021 recomiendan que ni al tipo 2 ni al tipo 3 se le pueda hacer una anestesia de tipo neuroaxial la desmopresina se puede ver en el embarazo es segura en el embarazo se puede utilizar para profilaxis antes de procedimientos invasivos por ejemplo una biopsia de oleosidad oriónica una amniocentesis uno puede tratar al paciente una o dos horas antes con desmopresina de someterlo a este tipo de procedimiento buscando siempre este valor objetivo que es mayor es un factor de bombílebra mayor a 50 unidades por decilitro y se puede utilizar tratamiento para hemorragias durante el embarazo un antifibrino lítico o la desmopresina es seguro durante el parto y el posparto tener presente que la cesárea es por indicación obstétrica no por una indicación o sea no por su enfermedad de bombílebra en sí que los niveles de factor de bombílebra y 8 en la mayoría de los pacientes suben por encima de 50 unidades por decilitro pero y es así que inmediatamente se genera el parto esos niveles vuelven a los niveles basales previos al embarazo por eso es muy importante controlar a esas pacientes en las primeras horas y semanas después de haber tenido el parto se recomiendan a estas pacientes darle desmopresina sabiendo obviamente y habiéndole hecho un test desmopresina previamente durante el comienzo de trabajo de parto o cerca al momento del parto para prevenir y previendo que van a disminuir esos valores a sus niveles basales por más de que durante todo el embarazo ocurrieron con factor de bombílebra normal el ácido tanexámico según las guías de 2021 debe dársele a las pacientes en el periodo posparto con enfermedad bombílebra tipo 1 y es seguro durante la lactancia pasando a las cirugías o sangrados mayores que se definen lo contrario a lo que mencionamos antes que disminuye los valores de hemoglobina más de 2 gramos por decilitro que requieren más de 2 unidades de transfusión de más de 2 unidades de glóbulos rojos cirugías que sabemos que se estima que son sangrados mayores o sangrados incontrolables de tipo traumático quirúrgico o mujeres con bombílebra por debajo de 50 unidades por decilitro o el tipo 3 tipo 1 y tipo 2 severos en estas el tratamiento no es la hemofresina porque no va a responder sino los o sea reponerle lo que tenemos que darle es reponerle lo que le falta que es el factor de bombílebra en nuestro hospital contamos con los derivados de plasma pero no está solo el factor de bombílebra solo sino acompañado del factor 8 está el recombinante que es solo factor de bombílebra que no lo tenemos que está más en Estados Unidos y en Europa pero no hay un estudio que compare ambos en el mismo estudio sobre la efectividad y los efectos adversos si por separado presentan las mismas características tanto en efectividad como en efectos adversos así que lo podemos usar tranquilamente el factor bombílebra acompañado del factor 8 teniendo en cuenta que yo le estoy dando factor 8 y que su acumulación sobre todo un factor 8 mayor a 200% me genera riesgo de trombosis entonces siempre tenerlo en cuenta y también la proporción que o sea el ratio que hay entre factor 8 y factor de bombílebra es más seguro cuando doy más factor de bombílebra que factor 8 preferiblemente dar este la dosis inicial es de 40 60 unidades por kilo 60 80 si es tipo 2 o 3 y las dosis que le voy a repetir a las 8 24 horas es la mitad de la dosis inicial se puede usar infusiones si se usan de 2 a 15 unidades kilo la precaución como les dije es con la acumulación del factor 8 como el desafío homoestático es mayor el valor objetivo que yo busco tanto de actividad como de nivel es de 100 unidades por decilitro inicialmente y de mantenimiento ahora lo voy a seguir con el laboratorio con lo mismo que los como seguiría un paciente que está sangrando agregándole el factor de bombilebran y factor 8 se puede ayudar a este tratamiento obviamente con un agente antifibrinolítico y considerar otras deficiencias o sea esto es un tratamiento dinámico y voy reponiendo lo que va consumiendo el paciente para terminar una palabra sobre el síndrome de bombilebran adquirido que a ver se presenta como un bombilebran pero es difícil diagnóstico porque se generan ese tipo de perfil de sangrados o sea cuando presentan todas las enfermedades asociadas al síndrome de bombilebran adquirido no es el típico caso de la enfermedad bombilebran que empieza de edad temprana o frente a un desafío homostático entonces la prevalencia es de 1 en 2.500 una prevalencia de 0.4% y los mecanismos son dos autoinmune y no inmune el autoinmune se genera por anticuerpos que se generan contra el factor de bombilebran que son muy difíciles de medir no siempre voy a encontrar los anticuerpos circulando en sangre contra el factor ¿no? ¿qué patologías yo puedo asociar a un síndrome de bombilebran adquirido de tipo autoinmune las gamapatías monoclonales las enfermedades como el meloma múltiple y demás hay una lista enorme que en la siguiente diapositiva está los mecanismos no autoinmunes el primero es la proteólicis inducida por el shear stress como les he hablado al principio estos multímeros son muy sensibles frente al shear stress de la circulación normal pero hay patologías que me aumentan ese shear stress que hace que ese multímero deje estar como una bolita por decir así se elongue y sea más sensible al clivaje del avance 13 una de esas patologías sería el paciente con estenosis abórtica un paciente con cardiopatía obstructiva un paciente con una CIV un paciente con un leak para valvular o sea habiéndole reemplazado la válvula mitral dispositivos como sometidos a dispositivos como el ECMO todas estas condiciones que nombré aumentan el shear stress que hace que se clive más fácil el bombilebran en multímeros de bajo peso molecular que no son efectivos hemostaticamente otros menos frecuentes es por absorción en células o proteínas que se presentan en tumor de Wills o algunos mielomas por la existencia de otras proteases que no son el ADAMS 13 como el CID en el CID la cirrosis descompensada o en el mieloma múltiple también por síntesis disminuida que lo cursan los pacientes hipotiroidios y los mecanismos por los cuales sangran estos pacientes son uno obviamente por los mismos que la enfermedad de un billebran por disminución del factor de un billebran y el factor 8 y también porque ellos tienden a ser angiodisplasias se cree y se piensa que el factor de un billebran inhibe la angiogénesis ahora si no lo tengo se predispone a tener angiodisplasias de hecho es muy frecuente en pacientes que tienen estenosis aórtica que presenten angiodisplasias de tipo gastrointestinales y sangrados que se piensa que es el síndrome de bombilebre adquirido que es el síndrome de Heide entonces bueno por esas causas sangra un paciente con bombilebre adquirido la presentación es que el laboratorio está agregando también que puede aparecer con el ECMO con el ECMO con los sistemas tipo Berlín que son los sistemas de soporte hasta el trasplante ventricular izquierdo exactamente todo eso me genera ese aumento de cirestrés que me genera una proteólicis de ese factor de un billebran a multimeros que no me sirven no son hemostásicamente la presentación típica obviamente es un paciente que tiene una condición predisponente toda esta lista que nombré con sangrados de tipo o sea en mucosas específicamente porque es donde trabaja el factor de bombilebre ahora como lo estudio pensando en un paciente que tiene esa enfermedad predisponente que sangra de la misma manera que estuve una enfermedad bombilebre con un labo completo con un cóbulograma y la trada que no me puede faltar para diagnosticar cuáles son las patologías que se asocian más a este bombilebre adquirido en los niños cardiopatías congénitas el tumor de Willis enfermedades autoinmunes y en los adultos los síndromes linfoproliferativos y las condiciones cardíacas como el astenosis aórtica que lo nombramos para terminar cómo trato estos pacientes obviamente tengo que tratar la causa y acá se dividen dos grandes tratamientos capaz no es tan claro en la imagen pero bueno perdón si sangra es el mismo tratamiento de la enfermedad bombilebre desmopresina y o concentrados de factor 8 y factor de bombilebre más antifibrinolíticos cuando tienen sangrados excesivos e incontrolables una herramienta que surge y que tenemos en el laboratorio es el factor 7 activado en dosis de 90 microgramos kilo en donde nos toca 4 a 6 horas y la terapia inmunosopresora o con inmunoglobulina centovenosa se deja para las patologías que generaron anticuerpos obviamente no solo a eso no lo voy a ver en la estenosis abortica con inmunoglobulina y bueno muchas gracias con eso termino bueno Tatiana muchísimas gracias hiciste algo una presentación fabulosa ya sé que en poco tiempo que estuvimos hablando pero muy muy buena muy completa que está de laboratorio quiere agregar algo o quiere no sé si Marina quiere agregar algo está Marina por ahí no sé si hola como están Tatiana me encantó muy muy lindo teño la verdad que bastante completo si bien cuando me dijiste que iba a hablar de bombilla era en ese tema bastante amplio así que lo dice lo dice muy bien y está muy bueno que hayas aclarado lo del adquirido porque es algo que ustedes pueden encontrarse en una cirugía porque como dijiste tiene un alto porcentaje en cirugías perdón en cardiopatías congénitas que por ahí ustedes están en CCB y pueden llegar a toparse con eso me preguntaste en uno de los de los mails con los cuales estuvimos hablando si se llegan a topar en el quirófano con este quisieran solicitarlo la realidad es que no es una práctica de guardia ¿sí? pero en el caso de que ustedes estén en un horario habitual a la mañana de planta nos pueden llamar y nos pueden decir mira tengo ese paciente sospecho que es algo adquirido porque obviamente como vos bien dijiste si es un no congénito lo van a sacar en el cuestionario que le hagan un buen cuestionario de sangrado siempre va a salir que tenga una enfermedad con bílera en el paciente entonces ahí ya están de antemano con el diagnóstico pero si en el caso de que no se pudiera o el paciente viene de otro lado como puede llegar a pasar nos pueden llamar y preguntarnos y le daríamos la mayor prioridad que pudiéramos pero si esto es una cirugía no programada a la noche lamentablemente no no se podría realizar pero tienen como vos dijiste tienen todo tienen el PFA también que es de utilidad para enfermedades con bílebran no sé si lo nombraste porque entré un poquito tarde es una técnica rápida la gente de hematología cuando hace la prueba desnupresina lo pide el PFA porque está relatado que es sensible nosotros también lo corroboramos así que tienen muchas herramientas para poder llegar al diagnóstico hay otras más complejas que como vos bien dijiste es más del área de hematología pero en el caso quirúrgico ya hay pero se pueden comunicar ustedes saben nuestro interno y lo hablamos y no hay ningún problema muchísimas gracias Marina no sé si acá hay una pregunta del doctor López Coñuc yo creo que quedó contestada durante la charla pero quizás se lo pueda decir de vuelta Tatiana pregunta cómo es la infusión unidad de unidad kilórica ahí vimos que era y es importante hacer las infusiones sobre todo en pacientes que sospechamos eso lo escriben las guías de un bombilebran adquirido por anticuerpos porque al hacer la infusión hacer la dosis en bolo lo que hace es que sea más sensible ese bombilebran que le estoy dando a los anticuerpos que están en sangre no así cuando lo doy en infusión y hace que las dosis se reduzcan entonces es unidad clórica bien y te preguntan cuántas veces por día por eso se ha dicho cuántas veces se usa de 8 a 24 horas la segunda dosis la verdad que no en cuenta específicamente a qué hora yo hablaba con las chicas de hematología que por ejemplo la paciente embarazada bien estudiada y el hematólogo te da como la fórmula cuánta dosis y cada cuánto las puedes repetir ¿no? bien en los adquiridos viste acá es importante tener en cuenta que si es un adquirido con anticuerpos que le mira el fombín de la circulación podría ocurrir que con el BDF no me sale desmopresina desmopresina no alcance y que necesiten necesitar totalmente bueno perfecto mira hay mucho quizás por preguntar yo te pedía que si hay gente que le quiere preguntar cosas que le manden un mail a Tati porque si no hoy no terminamos muchísimas gracias a todos gracias Marina muchas gracias también excelente tu presentación nos encantó y bueno pasamos a la presentación de Sol Ferré ¿sí? gracias Tati gracias gracias Mari bueno hola ¿cómo están? hola Sol te escuchamos contanos ¿qué nos vas a presentar? bueno hoy les voy a presentar un trabajo que estuvimos haciendo en el servicio para ver un poquito con la epidemiología de las reacciones alérgicas que tenemos en nuestros pacientes para empezar y ponernos en tema un caso reciente un paciente de 73 años de 30 de índice de masa corporal que se realiza una cirugía programada una esplena o pancreatectomía sin antecedentes alérgicos de relevancia que intercurre una vez extubado con un shock anafiláctico con descompensación hemodinámica y hipoxemia este paciente cuando se analiza había mostrado algunas manifestaciones de una reacción alérgica leve previo a la inducción que fueron tratados con hidrocortisona y con difeniramina pero luego la extubación evolucionó con como dije previamente manifestaciones hemodinámicas y hipoxemia lo cual requirió el manejo con adrenalina la reintubación ahí evidenciaron un edema de glotis bueno luego fue adecuadamente manejado trasladado a terapia intensiva y en el seguimiento posterior por la sección de alergia se confirmó que la reacción anafiláctica tuvo como causa más probable el rocuronio entonces eso como para mostrar un ejemplo y ahora sí por qué nos planteamos este trabajo bueno como dije previamente no tenemos datos previos de nuestro servicio de nuestra institución en relación a las anafilaxias perioperatorias y la idea es poder plantear estrategias para que podamos disminuir estos eventos mejorar los resultados perioperatorios mejorar el diagnóstico de la complicación y también aumentar el reporte de incidentes de las reacciones en cuanto a la metodología les menciono un breve resumen evaluamos desde enero del 2015 a diciembre del 2019 un total de 60 meses en el hospital italiano de Buenos Aires obtuvimos los datos desde la FAE la ficha anestésica electrónica por si hay alguien que nos dé servicio y a partir también de datos de la historia clínica electrónica del hospital obviamente aprobado por el comité de ética e incluimos pacientes que fueran sometidos a procedimientos que estén bajo el cuidado de un anestesiólogo es decir que quedaban excluidos los que recibían anestesia local sin anestesia de por medio o sea sin el servicio de anestesia de por medio y que cumplieran con criterios positivos para sospecha de reacción alérgica en el caso de este trabajo nosotros solamente tomamos los pacientes que cumplían los grados 3 y 4 reportados en el trabajo del British Journal de Anestesia del 2019 es decir que tenían anafilaxias o reacciones alérgicas intraoperatorias moderadas a graves con repercusión hemodinámica además de otros síntomas en cuanto a los pacientes reclutados en ese periodo evaluado de 180.439 anestesia obtuvimos que tenían un criterio positivo 7.086 de esos nos quedamos con 162 que cumplían con criterios sospechosos de anafilaxia y una vez que analizamos cada ficha anestésica electrónica nos quedamos con 51 pacientes que efectivamente se acercaban a digamos con mayor certeza a la causa de la descompensación una reacción anafiláctica en cuanto a la incidencia perioperatoria de anafilaxia que obtuvimos en este grupo de pacientes fue de un 0.028% un episodio en 3.538 anestesias o bueno 280 episodios en un millón de anestesias en cuanto a la incidencia de reacciones que podemos observar en otros trabajos hay muchos yo tomé algunos como referencias a continuación les voy a mostrar las cifras pero para que tengan como referencia si uno es el trabajo de Mertés del 2011 de una revisión de 8 años en Francia publicado acá tienen el DOI para poder buscarlo vale el link otro de incidencia en Estados Unidos esto está publicado en el 2021 y un trabajo de España publicado en anestesia y analgesia del 2015 para poder comparar tomando como referencias estos trabajos con lo que obtuvimos en nuestro servicio si vemos que nuestra incidencia es de 0.028% y se acerca al trabajo de Estados Unidos de 0.015% y bueno después tenemos un 0.01% en el trabajo francés de 2011 y en el español tiene una incidencia mayor pero puede que tome reacciones más leves en consideración y todos tuvieron claro eso te preguntaban no todos tomaron la misma sintomatología porque ustedes tomaron sintomatología muy grave de alguna forma ¿no? Sí eso es muy ahí hay muchísima variabilidad en los últimos trabajos que estuvimos revisando y que estuve leyendo y la realidad es que para eso iba a ir al final pero digamos llegamos a la conclusión de que para tener una estadística más real y poder compararlo puntualmente con algún otro trabajo de referencia debemos diseñar un trabajo prospectivo en el cual podamos tener control de las variables y podamos mucho más objetivamente buscar los distintos signos y síntomas porque si no se hace tiene cierta complejidad pero sí es muy variable y en la literatura no hay uniformidad sobre el criterio de diagnóstico de anafilaxia hay algunos que hablan de consensos de determinados grados hay otros paneles expertos que mencionan otras sintomatologías entonces se hace difícil porque bueno no hay uniformidad de criterio en el mundo en eso volviendo a a los resultados del trabajo en cuanto a la mortalidad que obtuvimos en el hospital italiano nos dio un 1,9% y acá traté de buscar mortalidad en otros trabajos se escucha mucho ruido Carlos ¿se podrá silenciar? vamos a tratar de silenciar esto sí sí porque hay como acople ya está ya está ya está resultó bueno gracias bueno entonces en cuanto a la mortalidad acá busqué algunos otros trabajos como para poder tomar de referencia si uno es el conocidísimo NAP6 el que mencioné previamente de Estados Unidos y acá podemos ver que nuestra 1,96% de mortalidad que obtuvimos en el trabajo se asemeja a la mortalidad reportada por un trabajo de Australia Occidental que está entre el 0 y el 1,4% lo cual habla de un muy buen manejo en esta complicación por parte del servicio en cuanto a los paros cardiorespiratorios que obtuvimos vimos un 15,7% importante acá que no la mayoría sino la mitad aproximadamente no tenía antecedentes de relevancia y de todos estos paros se confirmó el agente en uno en uno solo de los casos y se dosó tritasa también en dos pero se obtuvo el resultado en uno solo de los casos así que son cosas para tomar en consideración para mejorar a futuro en referencia a la incidencia de paros cardiorespiratorios comparando con el NAP6 tenemos una incidencia similar y nuestra supervivencia es sutilmente superior pero estamos manejando cifras similares al reporte del NAP6 en cuanto a las secuelas obtuvimos que un 7,8% de los pacientes que presentaron una reacción anafiláctica intraoperatoria o perioperatoria tuvieron secuelas y acá debo hacer una aclaración que los pacientes que tuvieron secuelas fueron secuelas de intubación prolongada de complicaciones de hipoxia y que no necesaria o sea no hay quizás puede que no haya un link directo una asociación directa al evento de anafiláctica perioperatoria y puede estar sesgado pero bueno es algo que son estos pacientes este número de porcentaje de pacientes tuvo secuelas se hace difícil en este tipo de trabajo poder identificar si realmente está relacionado al evento en sí o si está relacionado a las complicaciones de una complicación anestesiana en cuanto a la demografía nosotros en nuestra serie de casos hay más pacientes masculinos que femeninos lo cual no es lo más frecuente de leer en otras series de casos la mayoría de los pacientes eran ASA 2 y 3 el 33% de los pacientes que lo pueden ver acá en azul presentaban obesidad que es uno de los factores asociados solamente el 37% presentaban antecedentes de alergia atopía o rinitis alérgica lo cual es algo que es para alarmarnos y para llamar la atención a tener esto presente cuando recibimos un paciente la mayoría de los pacientes que sufrieron una anafilaxia perioperatoria tenían alrededor de tres procedimientos previos y para comparar en cuanto a la demografía con el trabajo español que les mencioné previamente y como dato relevante el 25,5% en nuestro servicio eran pacientes que recibían su primera anestesia y solamente el 27,3% presentaban antecedentes de atopía es muy similar al trabajo español pero bueno tener en cuenta que un paciente que no recibió nunca una anestesia puede sufrir una reacción anafiláctica aún por estar sensibilizado por otras causas y no directamente por una anestesia en cuanto al episodio de anagilaxia perioperatoria en cuanto a las formas de presentación en azul o celeste pueden ver el porcentaje de presentación del caso en este caso tenemos hipotensión arterial severa taquicardia hipoxemia y signos cutáneos y remarcar que el 31,4% de nuestro grupo de pacientes no presentaron signos cutáneos lo cual suele generar confusión como para pensar en anafilaxia perioperatoria como diagnóstico diferencial en un paciente que tiene una alteración hemodinámica y o ventilatoria para comparar siguiendo con las comparaciones la presentación reportada en el NAP6 tenemos algunos signos que son similares otros un poquito diferentes y ellos reportaban un 100% de hipotensión nosotros reportamos más vimos más porcentaje de taquicardia hipoxemia pero bueno es algo para tener en cuenta en cuanto al manejo terapéutico en cuanto a la observamos o buscamos la administración de adrenalina en estos pacientes ninguno recibió adrenalina en forma intramuscular lo cual es razonable porque son pacientes en el periodo operatorio y que tienen una vía endovenosa colocada y solamente recibieron adrenalina en bolo el 35,3% de los pacientes en cuanto al tiempo desde el inicio de síntomas hasta la administración de adrenalina los pacientes que recibieron adrenalina tenemos un muy buen tiempo de manejo en menos de 3 minutos la mayoría de los pacientes y casi todos en menos de 6 minutos lo cual habla muy bien de esta administración de fármacos y en cuanto a la administración basada en la recomendación del trabajo que usamos como referencia que es el British Journal que está publicado en el British Journal de anestesia el 2019 que al final tienen el link la administración de un litro de cristaloid en vuelo rápido en adultos o 20.000 litros kilo en pediatría el tratamiento de la administración esta es de primera línea junto con la adrenalina y lo que observamos es que no está reportado y lo cual es claro que hay un subregistro porque siempre se administran cristaloides en una hipogolemia o en un shock o en una descompensación hemodinámica lo que pasa es que probablemente no siempre queda registrado en el momento adecuado en la ficha anestésica electrónica eso es también para tener en cuenta la hidrocortisone y la difeneramina son fármacos que no están recomendados como primera línea en el manejo de la anafilaxia perioperatoria ni de la anafilaxia en sí porque no modifican la mortalidad o sea se pueden administrar pero no están recomendados como un tratamiento de primera línea ni que se deba perder tiempo en administrar estos fármacos porque no van a cambiar el resultado de nuestros pacientes entonces bueno esto acá estamos mal porque si ven en celeste la mayoría de los pacientes recibieron estos fármacos perdón y acá pueden ver que no recibieron todos la adrenalina y en cuanto al dosaje de triptas acérica que es el dosaje laboratorio que permite acercar a confirmar la anafilaxia como causa de la descompensación solamente se dosó en el 11,8% de los pacientes lo cual es algo para mejorar considerablemente en cuanto al procedimiento solamente cerca del 6% de los casos fueron en el área externa y la mayoría de los pacientes que sufrieron estos eventos o complicaciones fueron de CCB adultos y en cirugía general en cuanto al que nos nos llamó la atención porque un mayor número de eventos observados en CCB bueno el trabajo presentado en Estados Unidos este año pero que revisó de 2005 a 2014 también vieron un mayor número de eventos observados en cardio adultos en cuanto a la suspensión del procedimiento el 17,6% de los casos fue suspendido y en cuanto al reporte de reacción alérgica perioperatoria en el sistema de reporte de incidentes institucional acá podemos ver que en nuestro servicio el reporte fue el 3,9% y si tomamos el NAP6 como referencia que bueno es cierto que el NAP6 tiene la base de datos toma la base de datos del Reino Unido el sistema de registro quizás uno de los mejores del mundo pero bueno nuestro reporte es muy bajo y con esto podemos creer que tenemos muy buenos números o no tenemos complicaciones pero en realidad no es real porque no está reportado entonces bueno ahí hay algo mucho para poder mejorar en cuanto a los agentes causales y confirmación de la reacción perioperatoria 21 pacientes de los 51 que revisamos fueron interconsultados con el servicio de alergia el 41% de estos 41% el 66% se le confirmó el diagnóstico es decir en 14 pacientes se confirmó el diagnóstico y acá en esta tabla pueden ver el porcentaje de nuestra observación siendo en látex el primero con una sospecha de casi el 6% y una confirmación de casi el 14% en segunda línea en los antibióticos y en tercera línea junto con el en tercera y cuarta línea con el mismo porcentaje su gama de ex y el contraste endovenoso y acá tienen el comparativo con el trabajo de Mertés de Francia que esto es el trabajo que revisó de 1997 a 2004 sí que ellos tienen como agentes principales principal causar los relajantes musculares con un 58% con la subsiniculina en la cabeza en segundo lugar el látex cercano a un 20% muy similar a nosotros y en tercer lugar los antibióticos con un 12,85% en cuanto al subamadex bueno no los datos son bajos y no son uniformes porque como saben no se usa en todo el mundo pero este trabajo hablaba de una serie de casos en un hospital japonés y hablaba de una incidencia del 0,039% y nosotros tenemos un 5,88% pero es sospecha porque no fue confirmado o sea hay muchos pacientes que tienen la sospecha por la relación del momento en el que se desarrolló el evento en relación a la administración de los fármacos o de la gente pero que después por algún motivo no fue seguido por alergia ya sea porque no se interconsultó porque el paciente no era del plan de salud porque el paciente era del interior y nunca más volvió o por algún motivo que no se siguió después en cuanto al látex tenemos una cifra muy parecida ahora entre el 2015 y el 2019 a los valores de Francia desde el 97 al 2004 y esto tiene que ver con que obviamente en nuestra región se sigue usando guantes de látex y elementos de látex y acá pueden ver que ellos informan en este trabajo de MRTES que entre el 2014 y el 2015 en un estudio en pediatría realizado en Europa solamente de 31.000 pacientes solamente tuvieron una complicación relacionada con el látex y esto tiene que ver con que bueno en otros países del primer mundo la conversión a guantes sin talco o a guantes sin látex se realizó hace ya varios años atrás en cuanto a otros agentes que describen en estas otras series de casos mencionan la clorexidina en el NAP6 se menciona un 9% de los casos asociados a clorexidina y también a gelatinas y bueno y acá pensar si nosotros estamos pensando o no porque en el caso de nuestro hospital se usa la clorexidina como agente o solución antiséptica en consideración y no tuvimos ningún paciente con sospecha o con alergia confirmada a clorexidina lo mismo en relación a las gelatinas entonces bueno acá esto es para considerar si es que no los tenemos por una cuestión geográfica o si no lo pensamos o no los estamos buscando en cuanto a las limitaciones que puedo mencionar de este trabajo bueno claramente hay un subreporte de eventos alérgicos porque solamente o sea el reporte de evento alérgico fue muy bajo y obtuvimos a partir de esta búsqueda un número considerablemente mayor de pacientes que habían sufrido una anafilaxia perioperatoria encontramos datos en la historia clínica y en la ficha anestésica electrónica que estaban ausentes o incompletos pacientes con criterios positivos para anafilaxia que podrían tener que ver con otra etiología y que al no contar como dije previamente digamos con un trabajo diseñado perspectivamente buscando determinados signos síntomas administraciones tiempos tritaza y demás pueden ser confundidores podemos tener pacientes no pesquisados en la base de datos y que en realidad el número de pacientes que sufrieron anafilaxia perioperatoria sea mayor de lo que observamos y bueno resultados subjetivos y limitaciones para comparar en cuanto a las referencias internacionales que fue algo que mencioné a Carlos en el momento que tuvimos esa breve charla y diferencias en los criterios de severidad de reacciones incluidas con esto que le expliqué también ¿cómo podemos colaborar como equipo? bueno aumentar la sospecha para mejorar la detección de estas reacciones alérgicas perioperatorias porque es una complicación que si bien es infrecuente se presenta entre el gran caudal de pacientes que se realizan anestesia en el servicio registrar en la ficha anestésica electrónica y evolucionar en la historia clínica y reportar en el sistema de reporte de incidentes es elemental para poder conocer los datos y para que podamos trabajar sobre eso y mejorar sobre eso todos los aspectos aclarar en la ficha anestésica electrónica si el quirófano funciona o para ese paciente está bajo protocolo libre de látex eso también es algo que podemos mejorar porque ninguno de estos 51 pacientes aclaraba si se estaba realizando o no en un quirófano libre de látex y el interrogatorio dirigido buscando antecedentes alérgicos relevantes en todos los pacientes que si bien como mencioné previamente un porcentaje considerable de pacientes no tenían antecedentes pero en algunos casos no tienen antecedentes y cuando hacen la reacción y después son interrogados nuevamente había alguna mínima cuestión o una alergia a picadura de insecto que no lo había mencionado cuando se le pregunta sos alérgico a un medicamento o sos alérgico a un alimento acá les dejo como les mencioné previamente el trabajo del British Journal de anestesia de 2019 que tomamos como referencia a nuestro trabajo en relación al tratamiento y a las recomendaciones del manejo de la anafilaxia perioperatoria y bueno mi mail por cualquier consulta y agradecerles a todos los que colaboraron en el desarrollo de este trabajo y bueno y agradecer a todos los que continúen colaborando si desarrollamos un nuevo trabajo perspectivo y ese trabajo lo van a publicar me imagino si estamos estamos en avanzados en la fase de redacción si si porque es realmente es importante y están ratificando muchas de las cosas que que en otro lado se han publicado y otras quizás son sorprendentes son buenas si buenísimo no sé si hay preguntas si Carlos yo quisiera hacer una pregunta pero por el tema Von Willebrand ¿puede ser? si no sé si está Tatiana porque Tatiana iba a salir si estoy acá igual ok sí dale adelante Tatiana te quiero una consulta para tomar una determinación tenemos un paciente dañoso una estenosis aórtica severa con un gradiente mayor al 50% que tiene un síndrome de Heide porque tiene angiovesplasias de colon el paciente va a su reemplazo de válvula aórtica va a parinización total sale de bomba se revierte la heparina se controla con el ACT y el ACT está perfecto por el tema heparina y el paciente sigue sangrando no tiene un diagnóstico previo de Von Willebrand si bien tiene el cortejo sintomático de este el síndrome de Heide la pregunta es si es correcto empíricamente en ese caso administrar el factor de Von Willebrand sin tener un diagnóstico preciso previo no esperar el laboratorio pero si yo no tengo un diagnóstico de enfermedad de Von Willebrand la verdad que no sé si debería tratarlo empíricamente con el factor se puede hacer un laboratorio como dijo Marina lo que no sé son los tiempos que lleva ese laboratorio no sé ella dijo que no tardaban mucho si estamos en una bomba en un día normal y en horarios laborales de todos se puede pedir laboratorio se puede no tarda mucho sobre todo el PFA que nos puede permitir hacer el diagnóstico está bien entonces de rutina estaría correcto a esos pacientes que entran con un síndrome de Heide y tienen mayor del 50% le hago el laboratorio de entrada y si y si tiene a ver ya sé que tiene una estenosis abórtica y tiene hegeosplasias gastrointestinales probablemente este paciente vaya a tener un o sea el síndrome de Heide porque ya tiene algo que que desarrolla a los pacientes que no tienen bombilebra que son las agiolisplasias entonces basalmente si yo tengo y conozco esto yo le haría un laboratorio basal previo para saber si lo o sea si le puedo reponer y tratarlo con con el factor 8 durante el tiempo de bombe que está sangrando que lo que me decís y propones perfecto gracias gracias y una y una cosa pequeño comentario es que el trombolastograma acá no nos ayuda prácticamente no hay otras alteraciones uno en el caso que vos propones hubo siempre lo hacemos prácticamente rutina pero acá en esta situación no tenemos datos que nos hagan sospechar la presencia de un vonville nos ayuda con leparina sole una pregunta discúlpame no lo dijiste pero no me quedo claro el antibiótico sigue siendo para nosotros la primera causa de alergia en nuestro caso en nuestro hospital no no la primera no es pero después del lácte perdón después del lácte eso es lo que me quedo en nuestro caso la segunda causa con el 3,92% confirmado y casi 12% sospechado digamos es el antibiótico sí el primero es el lácte es el segundo antibiótico y en tercero compitiendo tenemos el sudamadex y el contraste endovenoso y después le pide la protamina confirmaría que el antibiótico deberíamos hacerlo siempre en el quirófano y no en el quirúrgico estamos preparando el paciente porque ahí no tenemos todos los elementos quizás o lo tenemos pero no tan a mano como dentro del quirófano yo leí justo hablando de eso leí en uno de los trabajos que mencionaban sobre sobre la anafilaxia y en relación a los agentes a lo difícil que puede ser diferenciar o identificar porque en una inducción anestésica se usan muchísimos fármacos y es muy difícil tener la temporalidad o poder decir qué fue entonces ellos recomendaban quizás una vez que ahí no especificaba si en el pre o en quirófano pero hacerlo administrar el antibiótico con ciertos minutos previos a la inducción y no con todo el pool de fármacos de la inducción entonces permitía incluso tener al paciente despierto o parcialmente sedado pero no bajo la anestesia general y que eso permitía no solo tener un manejo quizás más efectivo porque el paciente no estaba con la repercusión hemodinámica de una anestesia general y a la vez tenerlo como separado a la gente por unos minutos previos y que fácilmente se puede decir bueno si se chocó después que le pasé la cefasolina probablemente sea eso y no que después haya porque en muchos casos lo que vimos y lo que se lee de las evoluciones de alergias es que los pacientes los testean con 20 fármacos diferentes y en muchos casos no llegan a identificar porque las pruebas son a veces no muy exactas o dudosas entonces quizás el paciente hizo un shock anafiláctico en quirófano y después queda con una restricción de 5 fármacos por las dudas o porque no se llegó al diagnóstico y eso después lleva a las siguientes anestesias a complicaciones o incluso un aumento de costos en los fármacos que se tiene que elegir eso sí como que bueno perdón hago un minicomentario sobre esto con pediatría incluso el problema tuvimos un paciente hace un par de años también con una reacción alérgica barra anafiláctica y por la edad no se podían hacer los testeos entonces había que esperar mucho tiempo y pasó esta situación en cuenta soledad así que en pediatría que se ven estos cuadros a veces tenemos la limitación del estudio posterior y los tiempos esto hace que se pierda mucho el seguimiento de los pacientes sí eso fue algo que observamos al analizar los casos sí 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 creo que lo vi ese caso porque recuerdo una una evolución de alergia que no sé si después no fue alergia al latracurio me suena que un chiquito era alergia al latracurio que sí exactamente sí 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 bueno alguna pregunta más sobre el tema yo quería hacer una una pregunta si se puede si estamos en tiempo si se puede no primero felicitar a Soledad excelente trabajo me parece muy muy bueno lo que has hecho y algunas digamos preguntas sugerencias quizás obviamente como mencionaste la limitación la variabilidad con otros trabajos la va a tener porque un trabajo retrospectivo y sobre eso te quería preguntar cómo hicieron la búsqueda la estrategia de búsqueda si lo hicieron o sea por palabras en texto libre o con problema activo o sea cómo lo hicieron si brevemente lo puedes comentar y otra cosa que me sorprendió es que un tercio nomás del paciente se haya hecho adrenalina quizás o estamos errados nosotros una indicación clara ante la anafilaxia o estamos errados nosotros en el manejo que hacemos o quizás no fueron anafilaxia digamos florida con todos los síntomas anafilaxia y otra cosa que me llamó mucho la atención el 17% de las cirugías que tuvieron anafilaxia se suspendieron también eso llama la atención pues seguramente si lo van a publicar que lo van a a remarcar o sea si realmente fueron anafilaxias esas o fueron hipotensiones en CCM que vos también lo mencionaste por eso muchas preguntas en una pero algunas veces con la protamina si uno lo hace rápida o puede pasar que hago también hipertensión pulmón hay hipotensia si se da hipotensión y bueno ponen sospecha de anafilaxia pero en realidad muchas de ellas yo creo que no lo son quizás habría que mandar más a controlar y ver si realmente son anafilaxias bueno traté de ser breve si querés después lo charlamos pero voy desde la última y en relación a la la protamina sí recuerdo ahora un caso que de hecho fue un caso que lo presentó Sofía Tobio lo escribimos para el congreso mundial ahora de este año un paciente que se confirmó o sea alergia le hizo las pruebas y confirmaron que efectivamente tuvo un shock anafiláctico por protamina era un paciente diabético insulina dependiente y bueno tenía tenía como varias cosas asociadas pero sí sin duda en cuanto a las limitaciones y al pensar en que ahí tiene muchas debilidades el trabajo al ser retrospectivo al no tener una ficha anestesica electrónica y la historia clínica completa en todos los pacientes de la misma manera quizás ahí encontré que hay anestesiólogos que escriben el evento en forma más detallada y se puede sospechar digamos acercarnos más al diagnóstico que en otros al faltarnos la triptasa en la mayoría de los pacientes es muy difícil confirmar el diagnóstico de certeza y no todos los pacientes fueron seguidos por alergia porque algunos directamente no se siguieron atendiendo en el hospital varios de los que se suspendieron la cirugía nunca más volvieron al hospital lo cual es llamativo o sea me queda la duda digamos qué pasó se fueron a otro lado se murieron no sé se curaron de repente y después en cuanto a que hay varios que o sea es cierto que de esos 51 yo no tengo la certeza para decir que todos fueron anafilaxias porque el confirmado con el patasa tengo un solo hay varios que tienen confirmados el diagnóstico etiológico por alergia que eso también nos puede acercar ahora yo no tomé en consideración solamente el criterio hipotensión para sospechar e incluirlos digamos después si querés te lo mando por privado porque es extenso lo que mandamos a buscar y estaría bueno pero digamos asociamos por lo menos dos signos y más el uso de alguna droga revisamos todos los paros cardiorespiratorios había pacientes que tenían reportado como reacción a la firáctica reacción adversa esos también los revisamos pero en los que no tenían reportados nada en general se buscaron los que tenían hipotensión con uso de adrenalina con uso de difenidramina y o con uso de hidrocortisona entonces hicimos una búsqueda con esos criterios y no uno solo sino dos o más pero es posible recontra posible por el diseño que tengamos o valores de más o valores de menos porque no no hay una forma de de ser objetivos en la búsqueda quizás hay alguna otra forma de usando el método de captura recaptura que leí que en algunos lados lo usaron de ir para atrás y buscar pero quizás lo que dije es mejor planificar algo a futuro en forma perspectiva y poder tener un número más real y si revisaste todo eso ya tenés otro trabajo que son los paros seguramente adrenalina hipotensión y revisaste los paros cuando termine este podés hacer otro trabajo me parece que es otro trabajo muy interesante y te da la energía y seguramente hay gente en el servicio para ayudarte pero otro excelente trabajo que se puede hacer con paros sobre paros los tenemos lo revisaste por eso lo tenés sale deriva cuando uno empieza un trabajo después deriva otro y está bueno te felicito nuevamente y no quiero ser más extensa bueno muy bien muchísimas gracias alguna otra pregunta creo que estamos ya bien pasada la hora Solé muchísimas gracias fue muy interesante tu presentación y gracias Tatiana y bueno nos vemos ahora sí el martes de la semana que viene muchas gracias chao 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 chao